Pa' bien, viva Baudia, nos te pa' compartir Oh, piaya, oh, piaya, oh, piaya, feliz Bota de fiesta, ave, nos te pa' celebrar Oh, piaya, oh, piaya, oh, piaya, feliz Oh, piaya, oh, piaya, oh, piaya, feliz Oh, piaya, feliz Ok, hobby bomb Pa' bien, viva Baudia, nos te pa' compartir Oh, piaya, oh, piaya, oh, piaya, feliz Oh, piaya, oh, piaya, feliz Oh, piaya, oh, piaya, feliz Oh, piaya, feliz Oh, piaya, feliz Oh, piaya, feliz